No podés levantarte y decir no. No puedo, no quiero, no me sale. Es una mala palabra. Así que por favor, presta atención a esto. Muy bien. Listo, hoy es el gran día. Sí, 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 para vos es un gran día. ¿Por qué haces eso? No me van a tomar en la entrevista de trabajo. ¿Cómo puede ser? No, si estás bien preparado. Estoy preparado, soy un inútil, un torpe, un pésimo todo. No, 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 seguramente me van a ver y decir, chico, chabón, vos no podés entrar acá dentro. Pero así vas a ir, no. No, no, me va a ir bien, no, me va a ir bien. Bueno, desean suerte. Bueno, ya hablé con mi amiga Jennifer. ¿Estás feliz al final que van a ir a tomar algo? No, 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 no le voy a quedar bien, no le voy a quedar bien. ¿Pero por qué decís eso? Porque mira lo que es esta carita, soy complicado, ¿entendés? No, 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 eso me va a juzgar. Pero no, si ella está contenta, va ahí animada. Marta, yo lo escupo cuando hablo, ¿entendés? Yo lo escupo, además, tengo el olor a la cebolla. No, 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 ¿qué ves? Sí, te ves, tengo la cebolla, no me va a quedar. No, llévale esta flor que es su favorita, le encanta. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? No sé películas. Hola, ¿cómo estás? ¿Ves? No, no puedo. Anda vos, te va a ser bien. Bueno, hoy es el gran día, ¿estás listo, no? Estoy completamente listo, preparado. Mirá lo que preparé. Eso, son todos los gastos honores de la empresa. Los preparé todos hace una semana y media que sé y no paré. No dormí una semana. Voy a reducir los gastos de esa compañía. Es mi sueño estar en esa empresa. Lo voy a dar todo. Eso es increíble, te va a ir súper bien. Dale, vamos con todo. Una tecnidad más tarde. ¿Ya está? ¿Listo? Me dieron el fuello, soy el jefe de nuevo de la compañía, el presidente. Bueno, te va a estar esperando en el café a las cinco. Llévala esta flor que le encanta. Me encanta ese detalle. Además, yo soy el hombre perfecto para ella. Yo sé todos sus gustos, sé sus cosas. Es divina. Mis besos van a ser únicos para ella. Dale, ¿eh? ¡Eh! ¿Y? Le propuse matrimonio, me dijo que sí. Me ama, yo la amo. Ella y yo, para siempre. Un solo corazón. ¿Ves? Es mejor decir que sí. Avanzar. Creer en que todo se puede lograr. Y si no salen las cosas, no pasa nada. Otra oportunidad para seguir creciendo. Dale. Hola amigos, bienvenidos a Compartiendo la Visión. Mi nombre es Ilén Enríquez. Hoy estaremos conversando con el cantante Pablo Rossi, vocalista de la banda argentina Séptima Señal. Séptima Señal es una banda argentina de funk rock cristiano que se formó hace más de 18 años. Y fue parte de una compilación internacional llamado Play Project, producido por el reconocido productor musical Martín Cano. Bienvenido Pablo, gracias por acompañarnos, ¿cómo te sientes? Hola, ¿qué tal? Es un placer compartir con vos este momento. La verdad que me siento muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, nosotros también. ¿Cómo inicias en la música y cómo nace la banda Séptima Señal? Bueno, Séptima nace aproximadamente en el 2007, donde fuimos convocados a través de un casting que se hubo de bandas, donde salimos seleccionados para participar en un compilado internacional de bandas, donde había bandas argentinas, de Ecuador, de Chile y de Estados Unidos. Fuimos elegidas entre 75 bandas para participar, así que participamos en ese compilado en el 2007. Ahí fue nuestro inicio profesional, se dice, ¿no? Así que, bueno, fue un honor para nosotros participar con esas bandas. Y, bueno, fue masivo en Buenos Aires porque aparecimos en el suplemento, sí, de un medio importante como Clarín, acá en Argentina. Y, bueno, hice una publicidad masiva, pudimos tocar y hacer una presentación del disco en Buenos Aires, con una cobertura masiva. Así que, bueno, ahí fue nuestro inicio profesional, sería, ¿no? Y, bueno, fue un honor participar con esas bandas y ser seleccionados, que ya era un tema porque había muchas bandas que eran muy buenas. Y la verdad que nosotros, fue un privilegio de parte de Dios poder ser seleccionados entre esas bandas y poder participar en ese compilado. Ahí arrancamos, en el 2007 fue nuestro inicio profesional. Y en el 2018, ¿la banda se desarrolla a otro nivel? Claro, en el 2018 nosotros arrancamos ya queriendo, más allá de todo esto, veníamos trabajando en el ambiente cristiano. Cristiano y no cristiano también, tocando en ciertos lugares en Buenos Aires, ¿no? En muchos conciertos, nos invitaban, participamos en el escenario con bandas como Rescate, como Rojo, bueno, y bandas de Dios, bandas importantes de Buenos Aires y algunas internacionales como Rojo. Y después de ahí nosotros, en el 2017, arrancamos y decidimos grabar dos videos con la dirección de Hernán Palacios. Pudimos realizarlo en un día, fue un tema que pudimos estar todo el día en un set de filmación, de grabación. Hicimos la música, hicimos el video, fue una experiencia muy linda para nosotros, donde pudimos grabar esos videos para poder publicarlos en nuestras redes sociales y darnos a conocer un poco más, ¿no? Porque en el ambiente cristiano, bueno, nosotros somos independientes, o sea, siempre cuesta un poquito eso. Entonces, si nosotros, todos por nuestros medios, nuestras fuerzas, nuestro esfuerzo, así que, bueno, pudimos realizar esos videos y ahí pudimos llevarlos a las redes sociales para que puedan conocer un poco más lo que era Séptima Señal. Ahora, Pablo, qué bueno que también en el desarrollo musical, que quisieras que nos amplificara un poquito tu historia, entra el Señor a tu vida. Bueno, el Señor entra en mi vida particular. Yo arranqué muy chico en la iglesia, pero en realidad entramos a la iglesia por una sanidad importante que tuvo mi papá. Mi papá. Mi papá estaba desahuciado por los médicos, ya no había esperanza para él de vida. Entonces, nos hablan acerca de Dios y mi papá recibe una sanidad importante. Él es como resucitado, porque la verdad que fue un milagro que él se salvara y eso impactó en la familia de nosotros, ¿no? Entonces, ahí yo, siendo el hermano mayor de seis, me impactó muchísimo, porque nosotros llegamos a la clínica a desahuciarlo, mi papá. Los médicos nos dieron, bueno, vengan a despedirlo, porque ya no había otra forma de que él pudiera salvarse. Entonces, yo cuando recibe esa sanidad, mi papá, se produjo un impacto en mí. Y eso hizo que yo estuviera con un clic en mi forma de pensar y, bueno, empecé a buscar de Dios. Y ahí recibí, cambié mi forma de creer y, bueno, ahí recibo al Señor Jesús en mi corazón. Entonces, ahí nosotros empezamos a ir a la iglesia, empezamos a congregarnos, empezamos a pre-cuentar lo que es la iglesia. Y, bueno, ahí conozco a músicos, amigos, dentro de la iglesia. Y teníamos la intención de hacer música. En ese entonces, cuando nosotros arrancamos, que yo te digo, en el 2007 fue algo que nosotros arrancamos profesionalmente, pero nosotros veníamos de antes. Entonces, veníamos escuchando música dentro de la iglesia como muy sacra, ¿no? Una música muy de la iglesia. Entonces, nosotros queríamos traer a nuestro estilo, que era el rock y el funk, a hacer música cristiana. Entonces, bueno, me hice amigo, tuve amigos, nos juntamos entre los músicos, pudimos charlar, conversar y empezar a tener una banda. Y, bueno, ahí arrancamos nosotros. En nuestro principio nos costó muchísimo, pero como te contaba antes, en el 2007 fue el momento donde nosotros arrancamos profesionalmente, donde pudimos, con lo que veníamos tocando, participar profesionalmente en un disco, ¿no? Así que, bueno, ahí fue. Pero, realmente, en mi vida personal con el Señor fue cuando mi papá recibió la sanidad que Dios lo levantó de la muerte. Y ahí hubo un punto culminante a donde decidiste llevar el mensaje a través de este género de música que ustedes aman. Hemos tenido el privilegio de tener casi muchas de las bandas que has mencionado acá en el programa. Y ha sido un privilegio también compartir con este género, que para muchas personas es una sorpresa de que el mensaje evangelístico se pueda transmitir a través de esas guitarras que fuertemente tocan y también los instrumentos adicionales que hacen el combo de la música de rock. Así es, sí, sí. Yo soy amigo de muchos. Tuve el privilegio de ser amigo de muchos cristianos de acá de Argentina, ¿no? Así que, con bandas como Sinergía, que también fueron como una inspiración para nosotros, ¿no? Rescate. Así que, bueno, gracias a Dios, ellos fueron también motivo para nosotros darnos ánimo para seguir adelante. Porque son bandas que realmente acá se escuchaban mucho y podíamos, a través de su música, llevar un mensaje del Señor Jesucristo a las personas que no conocían o que no entendían lo que era la música cristiana. Acá en Argentina es relativamente nuevo, ¿no? Qué bueno. Me alegro mucho que lo compartas de esa forma para que todos entiendan y comprendan este género de música que puede ser muy halagador para las personas que empiezan a escuchar este tipo de música. Ahora, háblanos de la realización de los videos musicales Quiero y Ganador. Sí. Bueno, justamente cuando pudimos, en el 2017, pudimos juntarnos entre los chicos y hacer los videos, dijimos, bueno, vamos a juntar, porque con todo esto te digo, nosotros somos nuestros propios productores, tanto ejecutivo, musical y todo. Así que, bueno, pudimos juntar un dinero donde pudimos, dijimos, bueno, vamos a hacer unos videos, a realizar unos videos para poder llevarlos o colgarlos, como se dice acá en las redes, para que nos puedan conocer. Entonces, bueno, hablamos con el estudio en el Cusco, que es acá en Buenos Aires. La verdad que es un estudio muy bueno. No es tan conocido, pero tiene una calidad importante. Así que, bueno, hablamos con Hernán Palacios, que es el director de imagen, que nos hizo el video. Y, bueno, nos pusimos en marcha a hacer esos dos videos de Quiero y Ganador, que nos costó seleccionarlo, porque tenemos muchas canciones, pero, bueno, hicimos como para que puedan ser cortes de difusión esos dos temas. Tenemos una particularidad que, justamente, en ese momento, el guitarrista de la banda, el que pertenecía a la banda, no podía estar. Y nosotros ya habíamos pactado ese día para filmar. No podíamos cancelarlo, porque era el momento que habíamos conseguido para poder grabar. Entonces, tuvimos que salir a buscar un guitarrista rápido. Así que, a través de nuestro amigo Cristian Bronsoni, que es el baterista, pudimos conseguir a Ismael Emmer. Ismael Emmer es el guitarrista de Redimidos, y participó en muchas otras producciones con sinergia. Bueno, así que lo hablamos un día antes, y él casi sin saber los temas, pero como es muy profesional, la verdad que pudimos ensamblarnos muy bien. Lo llamamos y se copó, vino, y, bueno, pudimos hacer esos dos videos en el día. Hicimos esos dos videos y los hicimos en el día, una jornada de 12 horas, donde hicimos la música, hicimos las tomas. Después viene la preproducción, donde tienen que ensamblar y todo, y terminarlo. Pero lo que es la grabación de esos dos videos, los hicimos en el día. Y ahí pudimos subir esos temas a las redes, para que puedan conocernos masivamente, después de que ya habíamos pasado varios años de la primera presentación en el 2007. Así que, la verdad que fue una experiencia muy linda, algo que pudimos hacer una buena amistad con Ismael también. La verdad que para nosotros fue como salir a las redes, y bueno, que la gente empiece a conocer lo que era Séptima Señal. Después de esos videos, tuvimos, gracias a Dios, muchas invitaciones, participamos en muchos eventos. Así que, bueno, gracias a Dios, eso fue algo que a nosotros nos marcó. Pablo, ¿qué representa para la banda estar en un programa televisivo que por nombre lleva Mete Púa? Explícame un poquito sobre este programa en particular y sobre el conductor. Bueno, justamente gracias a esos videos, nosotros pudimos hablar con... Diego Misraji es un músico argentino, que acá es conocido, en Buenos Aires, en Argentina. Él tiene un programa de televisión, o varios programas de televisión, en canales de cable. Y en ese momento nosotros mandamos un video para ver si podíamos participar en el programa de él. Ellos hacen una selección también de las bandas que pueden estar, ¿no? Entonces, con la grata sorpresa tuvimos de que, bueno, él nos convocó, nos dijo, chicos, ustedes pueden venir. Quiero que participen en Mete Púa, que es un programa donde aparecen bandas emergentes de Buenos Aires. Así que, bueno, pudimos concretar, ir al programa de él. Grabamos dos temas, nos hicieron una entrevista, el canal se transmite a nivel nacional y también en Latinoamérica. Así que pude salir nuestra nota en todo lo que es Argentina. Después de, gracias a ese momento que pudimos compartir ahí en ese programa, Diego nos invitó a tocar con él una presentación en Palermo, que es acá en Buenos Aires. Son lugares donde hay muchos boliches, donde hay muchos movimientos nocturnos. Y pudimos nosotros tocar ahí, llevar nuestra música cristiana, ¿no? Así como nosotros, el mensaje que nosotros damos, Cristian, pudimos compartir escenarios con ellos que no tenían nada que ver con lo cristiano. Sin embargo, nos aceptaron muy bien, la verdad que les gustó mucho la banda. Y, bueno, fuimos tratando de explicarles lo que era un poco la música cristiana. Que, si bien al único exponente que conocen es a Rescate, pero nosotros pudimos charlar con ellos y decirles que, bueno, hay muchas bandas que están saliendo, que son emergentes y que son de muy buena calidad acá en la Argentina. Así que la verdad que para nosotros fue una bendición y fue también algo muy bueno porque pudimos salir a nivel nacional, ¿no? En ese canal. Ahora, Pablo, tu disco fue publicado en lo que es el formato digital y qué piensas de esta nueva forma de presentar la música. Bueno, sí, mirá, ¿sabes qué? Nosotros veníamos peleando o luchando durante muchos años para poder terminar nuestro disco y tuvimos muchos idas y vueltas porque nunca encontrábamos el lugar donde podíamos escuchar el disco que sonara como nosotros queríamos que sonara. Entonces, hasta que logramos un lugar donde poder grabarlo y, bueno, lo terminamos. Pero ya en la época que ya estábamos, ya no era ridicuable un disco físico. Solamente como por una cuestión de recuerdo, de tenerlo a nosotros como presente, nada más. Hoy en día ya los discos físicos para bandas emergentes, ya la verdad que no tiene mucho sentido, es todo digital, todo se publica en las redes o se publica virtualmente. Entonces, decidimos nosotros, nuestro disco, subirlo directamente a Spotify, un EP, y donde dijimos, bueno, vamos a subirlo a Spotify, vamos a subirlo a diferentes plataformas como Apple Music también y en YouTube, donde están nuestros videos y también nuestros temas. Entonces, decidimos publicarlo directamente ahí para que la gente lo pueda escuchar, bajarlo si lo necesita bajar, que pueda compartir nuestra música directamente a través de las plataformas digitales. Así que dijimos y decidimos hacerlo así porque creo que estamos en una época, en un momento donde creo que ese es el futuro. Creemos que es la manera de difundir un disco. Y bueno, lo importante es que nosotros queremos llegar con el mensaje y el mensaje que tenemos de nuestra fe, de nuestro Dios, a todas las personas, ¿no?, a través de la música. Queridos amigos, estamos conversando con el cantante Pablo Rossi, vocalista de la banda argentina Séptima Señal. Tú que recién te conectas, es el momento de que te quedes con nosotros, que compartas este programa y que te unas a nuestra comunidad a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como OVM Radio, Instagram OVM Radio La Primera, YouTube OVM Radio y nuestro website en www.ovmradio.com. Bueno, seguimos con las preguntas. ¿Quiénes participaron, Pablo, en lo que es la compilación del EP? Bueno, ahí la verdad que gracias a Dios tengo muchos, muchos músicos amigos que han participado. Uno de los principales que te dije es Ismael Emert, que es guitarrista de Reimidos. Después tengo Mauricio Díaz, que es productor de Sinergía, bajista de Sinergía también. Cristian Borneo, que toca con Petra en este momento. Estuvo tocando con Pablo Olivares también. Así que también tenemos a Javier Barreto, que es el productor del disco musical. Él toca la guitarra también, hace las segundas guitarras. Así que, bueno, después tenemos a... Ay, tengo tantos que han colaborado. Hemos hecho el disco también en... Parte del disco lo hemos grabado también en el disco, en el estudio de Maxi Bongarra, que es de Año Cero. Así que, bueno, la verdad que tengo muchos amigos que han participado, amigos que han querido estar en el disco y nos han dado una mano para que salga todo esto lo más profesional posible. Y la verdad que es un orgullo poder haber contado con ellos también, ¿no? Porque la verdad que tener un bailarista de calibre de Cristian Borneo, la verdad que es un honor para nosotros. Y es un honor para nosotros tenerte acá en el programa. ¿Qué se aproxima para la banda? ¿Cuáles son los proyectos próximos que vamos a tener el privilegio de conocer? Bueno, mira, la verdad que esta pandemia en la banda y en mí particularmente, que soy el líder de la banda, de todos los temas, y bueno, el que más o menos mueve todo lo que es la séptima señal, ha provocado un impacto profundo, un impacto fuerte en mí. Yo creo que nosotros, a partir de ahora, la banda va a seguir con la música que hacemos, que es el rock band, que es el estilo, pero nuestras letras van a ser un poco más directas acerca de lo que viene para este mundo, ¿no? Nosotros como cristianos creemos positivamente lo que dice la palabra de Dios y sabemos de que nuestro Redentor está cerca, creemos que ese es el mensaje que tenemos que dar para la Iglesia y para todos aquellos que quieran creer o que decidan creer en Jesús. Tenemos que ser directos con nuestra música, con nuestras letras, ser directos y ser cristianos totalmente sin ser un camuflaje. Ser cristianos y que la persona que nos escuche diga directamente si esta es una banda cristiana porque me habla del concepto cristiano. Y creo que ese es un concepto importante hoy, que Dios nos está diciendo que está pronto su llegada, su venida, y es algo que tal vez a veces no se está predicando mucho en las iglesias o no hay mucha música que transmita ese mensaje. Hoy nosotros estamos muy comprometidos con eso y vamos a realizar producciones con un mensaje muy directo acerca de eso. Personalmente, personalmente creo que las cosas en este mundo no sé si van a mejorar. Entonces yo creo que vamos a una, como se dice en todas partes, una nueva normalidad. Creo que esto no va a cambiar y bueno, tenemos que adaptarnos a lo que viene. Y creo que nosotros que somos cristianos y creemos en la palabra de Dios, sabemos lo que viene. Y queremos nosotros hablar acerca de eso. Y nuestras letras y nuestra música va a ser directamente, muy directa hacia ese lugar. Así que yo creo en lo particular que Séptima viene con un mensaje más directo, un mensaje más impactante. y esperemos que a la gente lo pueda recibir. Porque oramos y pedimos a Dios que Él nos lleve, que nos ayude a llevar este mensaje, ¿no? A todos aquellos que puedan escucharlo. Pablo, recibimos esas palabras como un mensaje. Ahora, quisiera que nos des un testimonio que ha llegado a tu vida, pero está muy presente. En muchas ocasiones uno recuerda esos momentos culminantes donde impactamos a las personas y ya eso se queda como parte de nosotros. Sí, mirá, recuerdo, nosotros tenemos una canción que no la subimos a las plataformas. Hay una canción de una letra que habla acerca de un chico que está atrapado en las drogas y que Jesucristo está ahí para extenderte la mano y rescatarte. Vos sabés que nosotros cantábamos esa canción y no pudimos grabarla, pero creo que en la próxima producción que vamos a tener la vamos a grabar y vamos a publicarla. Me recuerdo que cuando tocamos eso, un muchacho vino a acercarse a mí y la verdad que como llorando, muy confundido, me dice, esa letra me habló a mí, me estabas hablando a mí. Él estaba atrapado en las drogas, atrapado en los vicios, en las cosas que lo tenían a él totalmente encajonado, atrapado, me dice, me estás hablando a mí. Yo le digo la verdad que bueno, ese es el mensaje, es lo que queremos llegar, que hay una respuesta para salir de todo eso y es Jesucristo. Entonces, la verdad que yo, eso fue impactante para nosotros porque que nosotros podamos llegar a alguien a través de lo que hacemos, que es la música, poder llegar a una persona de esa manera, creo que está todo. Es lo que nosotros queríamos, es lo que Dios nos está usando. Y ese muchacho recibió en ese momento, a través de nuestra música, un mensaje. Y creo que está todo dicho, eso es lo que nosotros queríamos y gracias a Dios pudimos lograrlo. Pablo, ¿en cuáles plataformas podemos encontrar tu música y disfrutar de cada una de ellas? Amén. Bueno, nuestra música la pueden encontrar en las redes, en YouTube, por Séptima Señal Rock Punk, en Spotify también Séptima Señal Rock Punk, en Apple Music también Séptima Señal Rock Punk. Así que ahí, todas esas plataformas nos pueden encontrar en YouTube, en Facebook. Bueno, todos aquellos que quieran escucharnos pueden a través de esas plataformas descargar la música, escucharnos. Siempre nos vamos a manejar por ese lado. Así que hoy estamos en un tiempo donde todo es digital, así que todo es virtual. Así que toda la música va a ser difundida a través de esos medios. Así que, y bueno, yo la verdad que lo que queremos decir que es nuestro anhelo como cantantes y como la banda que tenemos, la banda se llama Séptima Señal, yo creo que estamos viviendo en los últimos tiempos donde estamos esperando esa señal, o por lo menos los cristianos, aquellos que conocemos de Dios, sabemos que hay señales que nos están alertando de lo que viene. entonces el mensaje creo que es agarrémonos de Jesús, pongamos nuestra fe en el Señor y aquellos cristianos que realmente estemos tomados de la mano de Él, no tenemos que temer, sino que al contrario, queremos estar contentos porque nuestro Redentor está pronto. gracias Pablo, gracias a todos ustedes, ahí lo tienen, Pablo Rossi de la banda Séptima Señal, vamos a apoyarlos a ellos para que ellos sigan llevando este mensaje del Evangelio. Estamos en los últimos tiempos como Él nos acaba de confirmar, así que tenemos que seguir adelante seguros con el Señor. Los bendigo, los amo y siempre les recuerdo que nos visiten a través de las redes sociales en nuestro sitio web en www.obmradio.com ahí tendremos más información para todos ustedes. Bye, bye. Este fue tu programa Compartiendo la Visión bajo la conducción de Ilén Enríquez. Les invitamos a que nos busquen en Facebook como Compartiendo la Visión o síguenos en todas las plataformas de OVM Radio en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y a través de www.obmradio.com Les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa Compartiendo la Visión Compartiendo la Visión Compartiendo la Visión Compartiendo la Visión